¡Suscríbete al canal! Y bueno, el caso es que Nahrin Sotoude fue arrestada el pasado junio en su casa en Irán y ha sido sentenciada a 38 años de cárcel y a 148 latigazos. Y su crimen fue defender a las mujeres que estaban siendo juzgadas por protestar contra la ley del hijab obligatorio en Irán. Que se trataban de protestas pacíficas en las que las mujeres se quitaban el velo de la cabeza públicamente. Y esto formaba parte del movimiento del miércoles blanco, donde cada miércoles las mujeres, de forma desafiante y muy valiente al régimen iraní, se quitaban el pañuelo o usaban una prenda blanca en apoyo de las personas que lo hacían. Un gesto reivindicativo que rápidamente se convirtió en un evento casi diario. La exprisionera política y líder de los derechos humanos de las mujeres en Irak, Safarak Saharizadeh, que fue defendida por la misma abogada iraní que ahora está detenida, escribió una carta a la revista Time que decía de la siguiente manera. Esta abogada iraní salvó mi vida, ahora debemos salvar la suya. Y voy a leeros algunos fragmentos del artículo en cuestión. Conocí a Nasrin Sotoude, una abogada de derechos humanos reconocida internacionalmente, y la principal activista de nuestro país por los derechos de las mujeres y contra las ejecuciones de niños, cuando los servicios de inteligencia de Irán me estaban acosando e intimidando violentamente. Mi crimen fue quitarme el velo en público y colgar el vídeo online en protesta por la ley del uso obligatorio del hijab y el asfixiante control sobre los cuerpos y las elecciones de las mujeres que esta ley representa. Por esto, yo sería arrestada un total de tres veces el año pasado. Los únicos descansos a la tortura psicológica del confinamiento solitario eran para ser golpeada y brutalizada. Fue la experiencia más aterradora de mi vida, no solo el dolor, sino la experiencia de sufrir en soledad. Pero entonces apareció Nasrin. Me dijo que mi lucha es su lucha, la lucha de todas las mujeres iraníes, que no estoy sola y que ella no cederá hasta que esté libre. Saber que Nasrin estaba allí para mí me dio consuelo y me sostuvo a través de todo esto. Protestó valientemente, habló con los medios de comunicación y navegó en mi nombre por el complejo y opaco sistema legal iraní. Después de mi tercer arresto y de ser encarcelada por quitarme el pañuelo de la cabeza, la inteligencia iraní me dijo que cuando fuese condenada, dando por hecho que sería condenada, nunca volvería a ver a mi hijo Barbad de ocho años. Ya habían detenido a Barbad conmigo la última vez. Al verlo con las esposas me rompió el corazón. Entonces, cuando Nasrin me sacó bajo fianza, inmediatamente huí del país con mi hijo y mi juicio procedió sin mí. Nasrin me informó que durante todo el juicio el juez se negó a escuchar mi versión y ya había tomado una decisión. Mi destino estaba predeterminado, como lo había sido para muchas de las mujeres que fueron juzgadas antes de mí. Sin embargo, a diferencia de esas mujeres y gracias a Nasrin, estaba a salvo fuera del país con mi hijo cuando se cumplió mi sentencia de 20 años. Hoy vivo en el exilio en Canadá, donde busco asilo. Y esto que os he leído para que os hagáis una idea de la situación en estos países y ese era un fragmento de la carta para la revista Time de esta activista por los derechos humanos en Irán. Paradigmáticas también fueron las palabras de Hadi Gaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos en Irán, que decía en lo siguiente. Primero fueron tras los periodistas, activistas y disidentes. Ahora van tras su única línea de defensa. Y con esto se referirían a los abogados que defienden a estas personas, porque según ha afirmado este mismo grupo, Nasrin sería una de las siete abogados por los derechos humanos que han sido detenidos en Irán en 2018. Y esta mujer fue juzgada en un tribunal revolucionario en Tejerán, en el que se le negó la posibilidad de elegir a su propio abogado. Y la sentencia fue cinco años en uno de los casos y de 33 años en el otro. Un caso que involucraba nueve cargos distintos, que son estos cargos orwellianos propios de dictaduras totalitarias. A saber, reunión y conivencia contra la seguridad nacional, propaganda contra el Estado, fomento de la corrupción y la prostitución, aparecer en el poder judicial sin el hijab islámico, inquietar la paz y el orden público, y publicar falsedades con la intención de perturbar la opinión pública. Y además, su marido, por dar la alerta en Facebook de la situación en la que se encontraba su esposa, también habría sido condenado a seis años de cárcel. Y bien, si bien los países condenaron rápidamente su encarcelamiento, con declaraciones de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Francia y Canadá, es alucinante que al día siguiente de que aparecieran las noticias del encarcelamiento de Nasrim, que rápidamente se hicieron virales, la Organización de Naciones Unidas, y esto no es una broma, eligió a Irán para asumir el liderazgo de la Comisión de la ONU sobre el estatus de la mujer. Así lo decían en la página de United Nations Watch. La designación de Irán, un régimen que tortura a las defensoras de los derechos de las mujeres y que arresta a las mujeres que no cumplen con su ley misógina del hijab obligatorio, fue declarada por Geraldine Byrneisson de Irlanda, presidenta de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica y social de la mujer. Tócate los huevos. O sea, las Naciones Unidas, que se supone que abanderan un fuerte compromiso por la igualdad de género, que lo consideraban el asunto pendiente de nuestro tiempo. O así lo decían en su página web. Van y eligen como comisarios en esta materia a un país que en el Gender Gap Report del Foro Económico Mundial de 2018 quedó el 142 de 149 países. Solo por delante de Mali, el Congo, Chad, Siria, Irak, Pakistán y Yemen. Un país en el que en materia legislativa, según el informe del Instituto de Georgetown de Paz, Seguridad y Mujeres de 2018, las mujeres no podrían solicitar un pasaporte, viajar fuera del hogar, es decir, que no podrían viajar sin el permiso de su marido, elegir dónde vivir o ser jefes de familia. De la misma forma, no hay leyes que penalicen o impidan el despido de las mujeres embarazadas en el trabajo. Con un código civil iraní que además confiere al marido el poder para decidir en última instancia que su mujer asuma cualquier trabajo incompatible con el interés familiar. Es decir, un país donde todavía tu marido elige si puedes o no puedes trabajar. Donde las mujeres no tienen protección legal ni contra la violencia doméstica ni contra el abuso sexual por parte de nadie. Y donde en la Constitución no existe ninguna cláusula de no discriminación con el género como una categoría protegida. Un país donde el testimonio de una mujer valdría la mitad del testimonio de un hombre en un juicio y donde, por supuesto, existe la dichosa ley del uso del hijab obligatorio. Y es del todo incomprensible que con este panorama, desde la ONU, esperen que Irán juzgue las siguientes categorías de denuncias de violaciones de los derechos de las mujeres en países de todo el mundo. Estas son las categorías. Detenciones arbitrarias de mujeres. Muertes y torturas de mujeres bajo custodia. Desapariciones forzadas o secuestros de mujeres. Aplicación discriminatoria de los castigos en la ley basada en el sexo, incluida la pena capital y corporal. Violación de los derechos de las mujeres defensoras de los derechos humanos a la libertad de expresión y reunión. Amenazas o presiones para que las mujeres no se quejen o retiren las quejas. Impunidad por violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Actitudes estereotipadas hacia el papel y la responsabilidad de las mujeres. Violencia doméstica. Matrimonio forzado y violencia conyugal. Pruebas de virginidad. Formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata de mujeres y niñas. Acoso sexual de mujeres en el trabajo. Prácticas laborales desleales basadas en el sexo, incluida la remuneración desigual. Falta de diligencia debida por parte de los estados para investigar, procesar y sancionar adecuadamente a los perpetradores de violencia contra las mujeres. Discriminación contra la mujer en virtud de las leyes de inmigración y nacionalidad. Violaciones de los derechos de las mujeres a poseer y heredar bienes. Discriminación contra la mujer en el acceso a la ayuda humanitaria internacional. Y desalojos forzosos de mujeres en situaciones de conflicto. Y bueno, el país encargado de supervisar todo esto va a ser Irán. Y bueno, yo a lo mejor me pierdo alguna cosa, ¿no? Porque no estoy especialmente puesto en derecho o política internacional. Pero a mí esto me parece como poner al zorro a guardar a las gallinas. Pero vamos a ver, ¿qué cojones está pasando en el mundo? O sea, más allá de los intereses económicos y la esponsorización de la ONU por parte de algunos países árabes, parece que hay una absoluta falta de sincronización y de empatía entre aquellos que se supone que defienden los derechos de las mujeres en los países occidentales y aquellas mujeres que de verdad están arriesgando la vida por luchar contra los abusos de ciertos regímenes hacia los derechos humanos más fundamentales en general y sobre las mujeres en particular. Es incomprensible que tras los asesinatos en Nueva Zelanda en el que aquel neonazi entró con una automática en una mezquita y se puso a disparar al personal, el gesto del gobierno neozelandés fuese a organizar una marcha y proponer que al día siguiente todos vistiesen con un hijab como solidaridad hacia las víctimas del atentado. Acto del que incluso participó la primera ministra Jacinda Arjen. Manda huevos. Vamos a ver que los gestos de solidaridad son muy bonitos, pero mientras el velo siga siendo un símbolo de la opresión de las mujeres en ciertos países árabes, que un estado que se dice feminista, en el que las mujeres tienen todos los derechos del mundo, donde hay igualdad jurídica y donde se salvaguardan todos los derechos fundamentales de las mujeres, y la protesta contra la islamofobia se traduzcan en pasear y reivindicar alegremente una prenda que a día de hoy simboliza el sometimiento de la mujer en muchos países árabes, demuestra absolutamente la falta de sensibilidad y de empatía por parte de este feminismo occidental de postureo hacia las mujeres que luchan diariamente por quitarse el velo y ser libres. Y es paradigmático de todo esto que cuando apareció la foto del gabinete de Donald Trump en el que aparecía él firmando un documento no rodeado de hombres, que fue muy criticado porque aquello era muy machista y no había representación femenina y todo esto, y al día siguiente apareció como respuesta desafiante por parte del gobierno sueco pues una foto que mostraba la primera ministra de Suecia, Isabela Lobin, rodeada de colegas mujeres firmando un documento, una foto muy parecida a la que había hecho Donald Trump, pero traducida al lenguaje feminista en la que aparecían, pues eso, muchas mujeres en cargos importantes del poder sueco. Porque aquí cuando se trata de afear conductas micromachistas o de condenar o ridiculizar esos supuestos retazos patriarcales que aún quedan en esas sociedades en las que las mujeres tienen todas las comodidades y todos los derechos del mundo, en esas instancias nuestros feminismos institucionales no dudan ni un segundo en enseñar los dientes y mostrarse beligerantes. Sin embargo, ese mismo gobierno sueco, que en su web proclama orgulloso el primer gobierno feminista, ese mismo gobierno no duda un segundo en sacrificar sus principios y traicionar a las mujeres, a las auténticas feministas, que en Irán luchan por los derechos humanos al desfilar con el velo de forma complaciente delante del presidente iraní en las visitas diplomáticas al país en cuestión. Mofarse de Donald Trump para hacer el postureo de la foto feminista de turno, eso es fácil. Ahora, cuando se trata de desafiar las imposiciones arbitrarias de ciertas dictaduras que someten el cuerpo de las mujeres en algunos países árabes, entonces, entonces ya no somos tan valientes. Y esto, sintiéndolo mucho, se ha convertido en una constante entre las feministas pijas de nuestras sociedades. O sea, profesionales por un lado a la hora de manosear el feminismo para denunciar esos gestos insoportables del día a día de nuestras sociedades, como que un hombre te abra la puerta, o que el camarero se confunda al ponerte a ti la Coca-Cola y a él la cerveza, analides del linchamiento en redes sociales, las cazas de brujas, la criminalización del varón, el creer a las víctimas de forma incondicional. Estas mujeres, ¿no?, que han aportado grandes citas que quedarán grabadas en la memoria del feminismo, como macho muerto a bono pa' mi huerto, o vamos a quemar la conferencia episcopal por machista y patriarcal. Chicas jóvenes y mimadas de clase media y de clase media alta, que lo tienen todo y que buscan este patriarcado en todos los detalles que puedan, y que encima algunas pues entienden el hijab como esta exótica prenda, símbolo de la inclusividad multicultural, al tiempo que ignoran la lucha y el sacrificio que hacen para poder quitárselo las auténticas feministas de nuestro tiempo. Por ejemplo, la revista Picaragazin, a partir de una entrevista, proclamaba lo siguiente en Twitter. El hijab representa un arma de rebeldía y revolución que toma como punto blanco el canon de belleza, la cualificación frente al físico, la cosificación de las mujeres, etc. Y vamos a ver, el hijab debería ser una elección y nunca una imposición para las personas que lo llevan. Y llevar el velo de forma voluntaria no tiene por qué ser machista. Lo que no es, desde luego, es una forma de liberación o de lucha feminista. Eso por descontado. Y más parece un insulto impertinente y cínico de aquellas que lo tienen todo y que utilizan su posición y su feminismo de andar por casa para contener sus frustraciones y que el mundo se adapte a sus necesidades. Mientras otras son condenadas a 38 años de cárcel y 148 latigazos por defender en los tribunales a las mujeres que han tenido el coraje de quitarse el velo en público. Y quiero finalizar con las palabras con las que Julio Valdeón finalizaba una entrada en su blog. Decían lo siguiente, Las sufragistas hoy viven en Oriente Medio, en el África Subsahariana, en Asia, en los arrabales de Islamabad, Riyadh, Bámaco, Sana, Mogadistio, Tejerán o Yakarta. Campeonas y mártires en la revolución contra el auténtico patriarcado y a la que sus privilegiadas hermanas del primer mundo no dudan en traicionar con frecuencia alarmante. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Y me gustaría también mencionar el suicidio de un bajista mexicano a partir de las acusaciones anónimas hechas por el grupo de Me Too en México. Decir que las persecuciones y los linchamientos y las cazas de brujas que se producen en internet a partir de este tipo de acusaciones anónimas, acusaciones de la gente que la suelta al aire y cada uno que aguante su propia vela, este tipo de cosas pueden acabar perfectamente con la destrucción emocional, mental y física de las personas. Y muchas veces no somos conscientes del daño que podemos hacer cuando formamos parte de estas turbas que se forman en las redes sociales a la hora de señalar o linchar a una persona en concreto. Y esto me parece que son unas conductas con las que hay que tener cuidado y con las que podemos caer prácticamente todos. Y linchamientos de este tipo no solo se dan por casos de abuso sexual, se pueden también dar por muchas otras razones. Que esta cuenta de Me Too en México no solo no se arrepiente, sino que sigue ensañándose con el ya difunto, diciendo prácticamente que el suicidio de este señor pues es otra forma de victimismo y que no le eche tanta cara. Hombre, pues claro, menuda cara dura ahí suicidándose. Y los del Me Too músicos mexicanos sois despreciables. Mi más sentido pésame para los familiares de Armando Vega Gil por la pérdida. Muchas gracias a la gente que me sigue y que comparte mis vídeos, a los que me apoyáis por Paypal o a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros. Gracias. Y quería finalizar con una reflexión a partir de todos estos linchamientos en las redes. Y es que hace poco vi el documental sobre Living Neverland que va sobre Michael Jackson y las acusaciones de abuso sexual de dos de las supuestas víctimas de las que abusaría la estrella del pop. Y la verdad es que el documental me impactó profundamente. Y de la forma en la que estaba montado no dudé ni un segundo de la veracidad del asunto. O sea, después de verlo estaba emocionalmente agotado. Y puse un comentario en Twitter y a partir de ahí pues se generó un debate en las redes sociales. Y es cierto que debido a la veracidad y a la honestidad que para mí emana el documental yo me creí por completo a las dos víctimas que acusaban a Michael Jackson. Pero por completo. Y así expresé en las redes sociales sobre todo estando en caliente después de acabar de ver el documental. Claro, ahora después de haberlo reposado entiendo que esas acusaciones o esos relatos que se cuentan en el documental pues pueden también pertenecer al terreno de un enorme montaje. Y no afirmo ni que el documental sea veraz ni que el documental sea un montaje. Pero quería recalcar mi responsabilidad y el error que fue por mi parte escribir eso en Twitter específicamente. Y puede que hubiese sido porque estas últimas semanas he estado un poco más sensible y ese documental pues me impactó mucho. Pero estos errores y reconozco que son errores míos pues debería mirármelos un poco más a la hora de interactuar por las redes sociales. No voy a borrar el post y de hecho lo voy a dejar ahí como recordatorio de que soy muy, muy, muy humano. En fin, que no ganamos para de gustos. Y me gustaría dedicar este vídeo a Nairin Sotoude, la abogada por los derechos humanos que ahora mismo está detenida en Irán. Y no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra. And when it comes to compulsory hijab in Iran, in Saudi Arabia, the whole world keeps silent. And Iranian women, in their fight against compulsory hijab, they are alone. They are on their own. And when you say it's not true, I'm going to give you an example. There were three female politicians from the Netherlands. They went to Iran the same day when one of the Women of White Wednesday's movement put the headscarf on a stick and wiped it in public, Shah Parag Shahjari Zadeh, when she got arrested, the same day, there were three female politicians from the Netherlands, in Iran, obeying compulsory hijab law without challenging it. And the female politician from Sweden, they were very, you know, well-known when they started to publish their picture to mock President Trump's cabinet. It was fool, you know, the female picture and mocking the picture of President Trump's cabinet, which were all male-dominated. I was like, I love this picture. It's a good way to criticize a male-dominated cabinet. But what happened? The same feminists went to Iran. The same ministers. In Iran, they obeyed compulsory hijab laws in front of the president. I said to myself, well, when it comes to America, they were trying to say women and men are equal. But when it comes to Islamic Republic, they were trying to send another message. Well, men are more equal than women. So the female politician who go and visit to Iran, the tourists, the athletes, actress, all of them, when they go to my beautiful country, they say that this is a cultural issue. We wear it out of respect to the culture of Iran. Let me be clear with you. Calling a discriminatory law as part of our culture, this is an insult to a nation. Thank you. Thank you. Gracias.